Ahora, ahora, esto lo voy a hacer antes de eso, voy a hacer ahora equilibrio con esto aquí en el quello. Aquí, eso, 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 vamos para allá, 1, 2, 3, vamos para allá, 1, 2, 3, vamos para allá, 1, 2. Decimos adiós al bastón, ay, a la flor, perdón, era una flor, no era un bastón, era un rey.